Mi nombre es Noe Velázquez, directora ejecutivo de Asociación Somos, nos encontramos acá para ver cuáles son las propuestas que se van a tener para la CAME. En este caso nosotros representamos al sector LGBTIQ+, Asociación Somos también está trabajando con pueblos indígenas y personas con discapacidad. Una de las propuestas que Somos tiene es justamente la inclusión real de las comunidades LGBTIQ+, una mejor capacitación a las personas y al personal del Tribunal Supremo Electoral, como los voluntarios y voluntarias que ayudan en el proceso electoral para que se mejore la atención a las personas LGBTIQ+, y que sea una inclusión real y una integración de las poblaciones.